Papi, pues no me cuido porque este es un video totalmente diferente, esto es como un tipo vlog Donde quiero que todo el mundo me acompañe a armar una vez más nuestro setup Para lo que va a ser la creación de contenido del Deportivo Cali en casa Para las futuras transmisiones que tenemos pensado volver a hacer Les pregunto, ¿ustedes apoyarían una transmisión de Pálpito Azucarero hablando del Deportivo Cali, hablando del fútbol colombiano y demás? Déjenlo ahí en los comentarios Recuerden que si les gusta todo este contenido no olviden dejar su me gusta, su comentario Ayúdanos a compartir, suscribirse, activar notificaciones para que no se pierdan ningún video de esto que es Pálpito Azucarero Cali, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos de corazón, esta la hara que... Papi, ponete como y bienvenidos a este video vlog armando el setup de Pálpito Azucarero Esa camisa está re manchada Me gusta la camisa de trabajar y ahí vamos a obeliar porra y eso para pegar los cuadros y todo Cuadrito me regaló mi novia Pálpito Azucarero de hinchas para hinchas Nuestro templo, nuestra casa, como ya lo dije, nuestro mayor orgullo, su primera envidia La gloriosa hincha del Deportivo Cali, el frente radical, el ídolo verde y blanco Dos campeonatos con el Deportivo Cali, ya está El viejito, el cascarrabias, Fernando el Pecoso Castro Bueno, esta es otra parte importante, fundamental del ser La camisita, la que es una reliquia La que no falta, ve La que no falta La bandera del Deportivo Cali campeón La décima, la del Bamel Ahí está Vamos a seguir armando esto La bandera del Deportivo Cali, la del Bamel ¡Gracias! 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 Este fue la vez que el ABFNIT nos homenajeó. Un detalle bastante bonito, un detalle bastante chévere, reconociendo la labor hecha por nosotros, creadores de contenido, por todo lo que hacíamos en su momento, o lo que hacemos para Deportivo Cali, un reconocimiento chévere. Por su excepcional trabajo como generador de contenido deportivo Cali en redes sociales, su dedicación y creatividad han llevado la pasión por el equipo a nuevos niveles. Agradecemos el apoyo constante que nos han brindado en nuestro proyecto, su colaboración ha sido invaluable para el éxito de esta iniciativa. Vamos Cali, firmes y dignos, firma el ABFNIT, esto fue en enero, una condecoración por así decirlo, pues chévere, que se quedó en nuestros corazones y aquí está. Vamos a ponerla también obviamente como parte de nuestro setup. Vamos Cali, firmes y dignos, firma el ABFNIT, esto fue en el ABFNIT, esto fue en el ABFNIT, esto fue en el ABFNIT. Bueno, de esta manera, pues quedaría nuestro setup, somos pálpito azucarero, o sea me parece que quedó bastante chévere, todo lo realmente significativo a el glorioso Deportivo Cali. Recuerde que todo este contenido es de hinchas para hinchas, desde la perspectiva de un hincha para hinchas, que aún así siendo pues sectario, con el tema de ser del Deportivo Cali, no nos quita nuestro conocimiento o nuestro criterio futbolístico que está fundamentado bajo argumentos muy sólidos y pues nada, me gustaría leerlos en los comentarios que les parece, sé cómo se ve, si les gusta, qué más le podíamos agregar, pueden ayudarme a dar ideas, pero pues ahí está. Espero les guste y espero verlos pronto en los demás videos, espero también verlos en las futuras transmisiones, que la idea es esa, pero bueno, esto es. No olvides que si te gusta todo el contenido de pálpito azucarero, deja tu me gusta, tu comentario, ayúdanos a compartir, suscríbete y activa las notificaciones para que no te perdan ningún video de esto que es pálpito azucarero. Somos pálpito azucarero, hinchas para hinchas.